La Guardia Civil ha procedido a instalar una tienda modular en el Hospital Fundación de Calahorra de La Rioja, previa solicitud urgente para la realización de pruebas rápidas del COVID-19 en vehículos. Con la aprobación de la Delegación del Gobierno y del Servicio de Sanidad, la unidad del GAR, al disponer de dicha tienda, procedió al montaje de la misma. Los agentes se trasladaron hasta la localidad de Calahorra y después de analizar el sitio más adecuado para el tránsito de vehículos y la protección del personal sanitario, se instaló la tienda modular grande para empezar cuanto antes en la realización de las pruebas. Cabe destacar que la instalación de la tienda se realizó en una hora y media, recibiendo posteriormente las gracias del personal sanitario por la rapidez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!